La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Zacatecas entregará 400 nuevos microcréditos como capital semilla a nuevas pequeñas empresas, los cuales se suman a los 1.700 entregados en semanas anteriores. El titular de la sede Sol, Roberto Luévano Ruiz, destacó que estos créditos surgen por peticiones que se hicieron a través del WhatsApp de la institución. El día de hoy, hace unos minutos, el Comité Técnico acaba de sesionar y vamos a sacar aproximadamente otros 300 o 400 generado de la línea que presentó el gobernador Alejandro Tello WhatsApp, donde nos llegaron muchas solicitudes. Justamente acabamos de sesionar y traemos otros 400 más que ya están en ciernes y dependemos de la capitalización del programa para volver a poder prestar a más beneficiarios. Estos nuevos créditos se entregarán a pobladores de Fresnillo, Calera, Jiménez del Teul, Sombrerete y Guadalupe. Y se espera que los próximos beneficiarios paguen a tiempo para poder apoyar a nuevos solicitantes. Ahorita estamos entregando particularmente en la zona de Fresnillo, Calera, estamos entrando a Jiménez, algo de Sombrerete y algunos de Ojo Caliente y Guadalupe. Estamos haciendo un filtro para que sean capital semilla. La estrategia UNE justamente busca eso, que lleguen con nosotros a negocios que no están, que vayan a iniciar, que estén en zonas de vulnerabilidad social y que de ahí ya si quieren un segundo crédito, por ejemplo los 1.700 que entregamos la vez pasada, ahora ya no se queden en CESOL sino vayan a la Secretaría de Economía. Los montos de estos microcréditos van de los 2.000 hasta los 20.000 pesos y los beneficiarios tienen hasta un año para pagar cuando los montos superan los 5.000 pesos, de lo contrario tienen 3 meses. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.